Si pensar alguna vez en lo que fui No tendría ni la fuerza de vivir Pero yo sé que hay que olvidar Y olvido sin protestar Y en la oscura caravana de dolor De los hombres que perdieron el hogar Sin blasfemar, sin rencor Hoy solo con mi canción Nadie pregunta lo que he sido en el pasado Si fui rico, si fui honrado Si hubo sedas en mi cuna A nadie me importa quién soy yo, de dónde vengo Y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo Mirá los trapos que delatan mi pobreza de hoy Y en esos trapos ver a gente cuánto va y quién soy Pero no importa para mí lo que he vivido Yo sé todo lo que he sido Lo que nunca más seré